Muy buenas a todos, bienvenidos a Japón, Stop 11 del TFW Gold Tour, 12 meses, 12 países. Ya me he recorrido 6 países, el Fitness Boy World Tour, 12 meses, 12 países, para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo. Lo dije, no he cambiado, he crecido y con ello mis sueños cada vez son más grandes. O te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti. Muy buenas a todos, bienvenidos a Japón, Stop 11 del TFW Gold Tour, 12 meses, 12 países, para demostrar que comerse el mundo no engorda y lo estamos logrando. Ya solamente nos queda un país, va a ser Nepal. Hoy termino la experiencia en Japón después de estas dos semanas y la verdad es que me ha llevado una gran impresión, lo vais a ver en este vídeo, en el blog de todos los días y la energía, la cultura, la paz que realmente hay en este país y sobre todo de cuidar a la gente de casa y recibir a los de fuera, yo me he sentido muy a gusto, lo vais a ver a continuación. Pero antes de empezar el vídeo os quiero resumir muy brevemente qué es Japón. Japón, lo sabéis, es un país, evidentemente está cerca de Singapur, está cerca de Malasia, está cerca de China, de Corea, está en la zona oriental, a la derecha del planeta. En Japón tenemos la ciudad más grande donde yo estoy, en Tokio, tiene hasta 24 millones de habitantes, qué locura. Es decir, encuentras gente a todas las horas, a las 3 de la madrugada vas por la calle y parece que está lleno, lo vais a ver, el metro, todo, es una barbaridad. El metro es uno de los metros más transitados del mundo, está en Hiyayuku. La verdad es que el idioma, el japonés, es muy complicado de comprender. Hablan más o menos inglés, no todo el mundo, pero sí que lo básico lo pueden comprender por si venís aquí, tenéis que llevar inglés para viajar por el mundo. Y una cosa, un dato interesante antes de empezar el vídeo, es que la bandera de Japón, el símbolo de color rojo del medio, todos sabéis que es un blanco y un rojo en medio, un circulito, quiere decir la diosa del sol que es la que creó Japón, o así se ha considerado. Y por eso el hijo es el que se considera el primer emperador. El blanco representa honestidad y el punto rojo, pues la diosa del sol. Hay historias místicas o no místicas que le dan sentido a la bandera que todos conocemos de Japón. Hay una monarquía parlamentaria, unitaria, es un país que brinda mucho por la paz, es una cultura muy de la relajación, hay mucho budismo, aunque también he conocido yo a la mayoría de gente agnóstica, cada vez hay más personas que simplemente crean y creen en sí mismos, pero hay muchos templos, igual que encontramos en China. Aquí no he encontrado tantos, quizás porque no me he movido tanto, porque he estado mucho trabajando estos días, pero hay una monarquía, es decir, que tienen un rey que es muy simbólico, por lo tanto su función no es más que simbolizar el poder de los emperadores que han habido en Japón, pues él es el actual. Por eso también se lo considera una democracia parlamentaria, que quiere decir que la gente vota y van eligiendo. De los países que hemos estado creo que es de los que mejor situación tiene, realmente las personas aquí trabajan mucho de todo tipo de trabajos, pero abundan las caras de felicidad, un poco de estrés porque justo además donde yo estoy, que es el centro de la ciudad, pero también hay mucha humildad y sobre todo lo que me ha llamado más la atención es la buena energía y la gran variedad de todo, de todo. Es decir, todo está en Japón, es decir, todo está en Tokio, donde yo estoy, todo está en Tokio. Hemos encontrado gimnasios, el gym, como habéis visto en el vídeo, hemos encontrado para comer de todo tipo de comida, sobre todo de la japonesa, que realmente lo vais a ver, realmente no es tan proteica, tienes que tirar más de otras imprudencias de otras culturas, pero que está muy buena, sobre todo porque te hace abrir la mente y probar nuevos tipos de alimentos. A ellos les gusta mucho cocinar con judía roja, con sesamo negro, con pescado, hay empanadillas de pescado muy ricas, y vais a ver todo lo que hemos probado en el blog. Así que nada, espero que os guste este vídeo, espero que lo disfrutéis, he disfrutado mucho viviendo la experiencia. No me lo puedo creer que esto nos haga falta, es realmente un país. Así que nada, antes de empezar el vídeo, suscribiros, darle a like, y por cierto, la moneda es el yen, que yo hasta hace poco no me he dado cuenta que en China es el yuan, es un poco distinto, el valor es un euro, 100 yenes, 0,80 céntimos de euro, un dólar, más o menos. El dinero hoy en el mundo está muy descontrolado, por lo tanto a mí no me da nada de confianza, pero, bueno, para que lo supierais. Ahora sí, empezamos el vídeo, let's go. Bueno, empieza la aventura, nos vamos para Neiruto, Japón, Tokio, y mira dónde, porque vamos en una business class. Me habían hecho la privilidad first class, pero voy a dejar business class, que es la que va a hacer como estoy, mirad cómo voy a estar aquí. Última, un horno de 15 horas, tengo duchas, tengo la silla máxima, tengo el día de todos, aquí, bueno, para que veáis, este es el que te dan. Para que te hacéis. Llevo sin dormir, en serio, no sé, lo más, desde las 24, 48 horas de barriga sin dormir. Sigo vivo, el día en Dubai ha sido espectacular, el día de mi cumpleaños, 26, y muy contento, feliz, en paz, con la barriga muy llena, la verdad es que en Dubai he comido mucho, y muy cool feels, pero no he dejado, me contento. Bueno, ¿dónde estoy? Pues ni más ni menos estoy. No lo vais a hacer, porque el avión, en la business class, y he dormido tumbado, y no me esperaba esto, y cuando yo siempre digo, ¿no?, que somos los autores de nuestra vida, pero hay que abrirse la vida por eso mismo, porque estas cosas que no podemos escribir, que no esperamos escribir, o que desearíamos, pero es que ni lo hacemos ya, porque decimos estar igual, me voy a un avión donde el asiento cuesta 5,6 mil euros, y no valía 500. Me han hecho una upgrade desde que me han subido aquí, por haber hecho ya tantos kilómetros, millas, y pues estaba lleno en la parte de abajo, y me decidió que suba yo, y es que es una brutalidad. Y yo te digo, solamente voy a hacer este video, para deciros que os abráis a la vida, porque la vida tiene sorpresas para vosotros, igual que esta vez han tenido para mí, pero para mí os tenéis que abrir, tenéis que abrir la mente, incluir, explorar, y abrir sobre todo. Ahora sí, que empieza la aventura en Japón. Hemos llegado aquí a Japón, la verdad es que la energía y las bailes me encantan, de la gente, bueno, eso tiene una cara muy alegre, y bueno, ya hemos rellenado lo necesario para el tema del pisado, y el control que llevan ellos de la gente que entra y sale, y que guay, porque la verdad es que me recuerda mucho a la experiencia justo cuando se togan en China, y ya empecé con esta energía. Y ya, ya me ha ayudado a sacar el ticket, me ha dicho que llevan esto en la boca más bien por una razón cultural, y que simplemente cuando acaban de trabajar se lo ponen, y es como que ya van en su burbuja. Yo ya le he molestado para decirle que, como esto se acaba el ticket, porque no entiendo nada y me ha ayudado, y nada, lo quería compartir porque me parece muy interesante, que es más una razón cultural, ni ella misma realmente sabe para qué lo lleva, más que por la salud, por si acaso algún virus, pero es más el hecho de, me lo pongo, me aparto, ¿no?, de los paparazzis, y así también, pues, que voy a mí en rollo, y un poco cultural, sobre todo yo, el principal factor de que lo lleven tanto, porque es que casi todo el mundo lo lleva, lo lleva puesto. Bueno, en fin, sobre estos días, como se lo vaya entendiendo mejor, os lo diré. Y ya estamos en aeropuerto, primer cafécito del día. Thank you. Ok, como he llegado aquí a las 5, y yo dormí, ya, thank you. He dormido mis 8 horas de avión, y claro, hay que ir realmente a las 10, más que más son las 7 de la mañana, y yo estoy a las 6 de la tarde, es como que mi cuerpo ahora va a estar un poco loco, pero lo solucionaremos. O sea, tengo esta estación como que son las 8 de la mañana, y son las 6 y 10 de la tarde. Unos 5 dólares, unos 4 euros, un millón pequeño que es. Y aquí lo que ponen siempre, en lugar de, aparte de azúcar, es sirope. Lo voy a probar por primera vez, y a ver qué tal. Vale, pues ya estamos aquí en Shibuya, en la estación que tiene que ir, y es lo único que os puedo decir, así que nada, vamos a ver si encontramos la habitación, que tengo aquí la monética ya, y hagamos ya, porque estoy súper despierto, coño, es de noche, se me hace extraño, no quiero que sea de noche. Estamos en la parada de polvo, me quedan dos paradas, y se acaba el tour, la verdad es que antes me empiezo a pensarlo, y me traban como a las de llorar, porque digo, es que tienes experiencias, recuerdos, es que es una puta labura. Me encanta, porque ahora tengo justo la sensación esta que comparto, que siempre tengo en los viajes, cuando justo he llegado a un lugar, por primera vez, que todas las calles, las caras, las personas, todo es nuevo, y es como, ¡guau! me encanta, me encanta, ya que luego, cuando haya pasado una vez más, yo que tengo mucha memoria visual, y recuerdo muy bien los lugares, ya no es lo mismo, ya cambia un poquito, pero la primera vez que pasas por todo, y lo ves, es como, ¡fuad! es como, es como inexplicable, me encanta tanto, y encima estar solo, aquí, yo, en medio de Japón, con mi maleta, viniendo de Dubai, y... es magia, eso es magia. Bueno, quiero interrumpir este video, un minuto, solo, para enseñaros, la nueva ropa de Legend London, ¿vale? ya sabéis que trabajo con tres marcas, Legend London, Alphality y Movement, entonces, tenemos esta camiseta, que es así, de marcas cortas, este pantalón, que es ajustadito, muy flexible, y además, pues, que marca bien el culete, las gambas que me las he comprado, justo en el video, que estáis viendo, de Japón, mirad que pie, que punta, y bueno, espero que os guste, si os gusta, los precios son súper asequibles, lo bueno es que esta ropa, la vais a encontrar en Inditex, que es la que suele llevar toda la gente joven, así que los precios están más o menos alineados, y luego os enseño el reloj de Movement, que este también es nuevo, y lo han sacado hace poquito, y con estos tenéis 15 euros de descuento, os lo pongo en la descripción, en la parte superior, y el lanzamiento de la nueva ropa de Alphality, que justamente a mí me llegó ayer, ya he vuelto de Japón, y bueno, son modelos brutales, este sábado se hace el lounge, y espero que, bueno, si estáis a tiempo, puedes conseguir la ropa, porque también está muy épica, pero bueno, os quería enseñar básicamente, estos de Legend London, que para mí, ahora es una de las marcas que, oye, muy doble la ropa, sobre todo para salir de fiesta, para entrenar, y el reloj que nos asalte, seguimos. Estamos aquí ya, primer día, hemos empezado fuerte, hemos empezado conociendo a Mario, ya a Anthony, no se llaman así, pero es un nombre español, que yo les he puesto, sus nombres ingresos eran Sean y Bob, y los japoneses no tengo ni idea, y vamos a cenar, la verdad es que es un que todo es muy rápido, muy imagínate, son fotógrafos, son unos putos cracks, haremos fotos, y el primer lugar que queremos será este japonés, que a continuación nos voy a enseñar, y que ellos han decidido llamarme. Evidentemente aquí en Japón, se tienen que dejar las bambas. Hola chicos, ¿qué nombre es tu nombre? Mario, ¿eh? ¿vale? ¿vale que Alex? Anthony, 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 y el nombre que me han puesto a mí en japonés es Ru, así que nada, vamos a comer, a ver qué tal, ¿qué tal? Bueno, son las 11, casi las 10 de la noche, 11.45, y mirad cuánta gente hay en las calles, así que, la verdad es que la gente no duerme, además que las tiendas están abiertas, no todas, pero algunas, así que, cuidado si no. Mira, hay esta calle, que es como torcida ahí, que hace las curvitas, es curiosa. que vibes, que son unas vibes, super, asia total, pero total, mira incluso los cartelitos, que cuelgan, todo, todo. Bueno, gente borracha por las calles, que no saben ni dónde están, yo oso te capisco, y esto es Tokio, no te smoke, brother, no te smoke, Jaime, ¿cómo es? ¿sí? ¿cómo estás? Pues bueno, volvemos a las luces, estamos súper, súper, súper tenidos. mirad esos coches de ahí, que van vestidos de Pokémon, a no, este va de, de Goku, yo que sé, de qué van vestidos, una de mini, risas. Bueno, vamos a hacer un contest, un concurso, que me haga la mejor foto, de mis amigos, que hicimos el otro día por aquí, se va a llevar la pulsera de Seale Programs, de regalos. Me estoy preguntando ahora, digo, ¿qué seríamos sin la publicidad? Todo es publicidad, es que no existirían más trabajos, ni de marketing, ni de ventas, solamente iríamos a lo que conocemos, y que todo sería mucho más limitado, y ¿qué sería de la vida sin publicidad? Nada, espérate, se lo están preguntando también. Qué bueno. Cool. Mira, este de brío. Aquí es lo que te llevas, eh, el muñequito. Esto me lo han hecho en una encantería. Guau. Flipa. Comía de Doraemon, los Torayakis, Life Simple Pleasures. ¿Qué pinta? Esto habrá que probarlo. Strawberry, Soya Milk Booster. Y fresa, capiocas. Esto va, voy a probarlo yo, ¿verdad? Tres ingredientes indispensables en mi vida. Felicidad, paz interior, y disfrutar. Porque cuando eres feliz, vives una vida abundante. Cuando vives una vida abundante, quiere decir que estás desde tu paz interior. Estás conectado con tus gozos y con tus misiones. Estás conectado contigo mismo, con tu plenitud. Y cuando tienes esa paz interior, esa felicidad, disfrutas. Y puedes gozar de todo lo nuevo. Y del cambio. Y de lo desconocido. Y cuando disfrutas, la palabra lo dice, das frutos, se expande tu vida, salen nuevas personas, salen nuevas oportunidades, nuevos proyectos, que esto sí, que esto no, que esto es más tiempo, que esto es menos tiempo, y eso es la vida. Pero para mí, importantísimo, felicidad, paz interior, y disfrute. Y aquí estamos, desde Tokio, en cámara, en medio del metro, en medio del metro, motivado como yo, pues logrando su objetivo, dar la vuelta al mundo, demostrar que como es como tú no engorda. que como son los camiones, en Japón, mucho más. Sí, bueno, bien. Jamón serrano, aquí en Japón. Ojito. La postura moderna, en Japón. En serio, ayer de simplemente haber hecho la clase de kickboxing, de haber estado tanto rato de puntillas, haciendo el training, tengo el gemelo rentado, y verá que tampoco, no, es una de media, dos horas por la vista, presta un montón. Una partida, a 21, 21 a 19. Sí, tiene precio. Ya decía yo, que cuando las partidas eran a 21, tenía más marzán de la montada, así ha sido. Me encanta el tiempo. Bueno, ya estamos en el tercer día, me hace mucha gracia, porque las calles, aquí en el centro, por lo menos, ponen música, aquí por lo alto, y vas por la calle, escuchando, pues bueno, la música que ellos quieren poner. Gracias. Tienes que decir, gracias. 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 What? Gracias. Gracias. No, no, gracias. Oh, I can't pronounce it. Oh, I can't pronounce it. Gracias. No puede. You have to try to do it. Grrr. Grrr. Yeah, 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 I know. Do it like, grrr. Grrr. No, grrr. What are you saying? grrr. So, don't say, grrrr. Gracias. Yeah, better. Gracias. ¡Gracias! 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 Aquí el primer día que venimos, aquí aquí vamos con una motivada. Bastante, bastante importante, justo en este punto se concentran muchos fotógrafos porque es nuestra mejor vista, del cruce más transitado del mundo. Realmente el cruce más El cruce más transnacional del mundo Por aquí hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Todo es gente Es una puta locura Igual aquí en un segundo, cada vez que se pone el semáforo Pasan unas mil personas Bueno, la verdad es que este Este metro me encanta, es muy épico Es más bonitito Parece el típico tren de Hogarth Bueno, ahora vamos al templo No sé qué Que es el templo más conocido aquí en Tokio Y veremos qué tal Y mañana Fuji, por fin, qué ganas Tenemos el templo de Sanchoji Que es el principal aquí en Tokio, el más importante Está por aquí Y está cerrado ya, así que Habrá que solamente verlo Desde las afueras y sin todo abierto La verdad es que cada vez más Mira que yo siempre lo he dicho A mí no me interesa ni la cultura Así de la historia antigua de los países Ni... O sea, lo que hay que saber, lo sé La base Pero no me interesaba Pero ahora cada vez más me da más curiosidad Sobre todo las mitologías Y me da más interés de aprender Igual que el arte Cosa que antes siempre... Y lo decía así honestamente siempre En plan, no me interesa, ¿sabes? En plan, viajo No me importa los museos Me sigo sin importar Pero cada vez siento más La curiosidad Yo soy curioso Pues la curiosidad cada vez Me interesa más acá Aquí unas barreras Para que la gente le empuje en la hora punta Y no haya... Aquí el metro Que todavía no nos habíamos subido La verdad es que muy dope Muy clean Y muy tranquilito a esta hora Y la verdad es que... A mí la energía de aquí en Tokio A mí me está gustando mucho Mucha gente, ¿eh? Pero es muy distinto a China, la verdad Y... Muy saludable el ambiente No de contaminación, imagino Pero... Pero se ve de hecho Que es muy curioso Que Tokio Se fundó otra vez Del volcán de Fuji Que espero poder ir Que cuando erupcionó Pues dejó toda la lava Y que cuando se se lo edificó Se creó toda la tierra A donde ahora está construido Tokio Pues... ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Sí Iremos andando Al lugar del boxing De la velada Así que... Aprovecharemos Y descubriremos un poquito de esto Pero hayamos llegado Aquí lo tenemos Al lado del campeón del mundo Y vamos a ver Cómo va ese combate Y... Y a ver con quién nos sorprende Bueno, aquí tiene el Mintrada Para mí Así que... No hablaré con ningún problema Aquí veis la revista Que sale... El Cardiño Aquí lo tenemos Mintrendum Tu amigo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, ¿habrías español? ¿Ah, sí? ¿Tú también? ¿Ah, y eso? ¿Dónde aprendiste español? ¿Tú también? No Ella es la hija del hombre Del caizo de... Justamente Ricardo Qué casualidad Qué bueno Pues nada, un placer Bye, bye ¡Qué simpática! ¡Oh! ¡Ya esperamos sus caras! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Vamos a coger el tren bala que va como una bala de bullet train acabé de pasarlo por ahí y alucídate la velocidad que iba 529 529 Y esta es la velocidad del tren bala. No ves nada, no tienes tiempo de ver nada. Bueno, ahora también parque hay un puto muro, coño. Es que no tienes tiempo, 500 por hora, el tren más rápido del mundo. El móvil cofre. Bueno, mirad esto. ¡Qué locura! Aquí encontramos un gimnasio solamente de mujeres. Incluso se ve que una competidora de bikini fitness de Vestralimpia compitió por aquí. Ahí tenemos los premios. Ah, ahí está Jeremy Buendía, por ejemplo. Y aquí, sin más, en medio de Tokio. Y bueno, aprovechando ya el último día, últimas horas, estamos comiendo. Y aquí también está subiendo porque compité el otro día y ya está engordando la cara, si os fijáis. Que sepáis que aquí el gimnasio más conocido es el God Gym. He ido un par de veces, son 35 dólares la entrada. El primer día me dejaron pasar gratis, el segundo no. Y quería ir a grabar, pero ya me quedaría sin tiempo. ¿Melones más caros que vais a total, eh? 200 dólares. 129 euros. 250 dólares. Que no es un yogur. ¿De qué está hecho? De judías. Está hecho de judía verde. Lo comparto, lo enseño por aquí. Está hecho de esto. Small beans. Bueno, aquí terminamos. La aventura por Tokio. Vamos para casa a hacer la maleta y ya luego a la Nepal tenemos 30 horas de viaje. Ahora desde ahí me despido. Me ha llamado mucho la atención ya que el deporte nacional aquí exagerado, más que nacional, es el sumo, que son peleas de 8 segundos. Bueno, por aquí podemos ver que Japón es una macroisla y tiene sus bordes y sus macropuentes también para cruzar de un lado alto. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, comentarme vuestras sensaciones de lo que habéis visto. Qué parte os ha gustado más, qué parte os ha gustado menos. Quiero saber, os quiero leer quién se va a animar a venir a Japón, a Tokio, a descubrir esta maravilla. Porque realmente es una de las ciudades que recomiendo visitar, porque te ayuda a darte cuenta de que ya no solamente eres uno más, sino de que la gente es buena. Es decir, cuando digo buena es que tiene bondad, no de bueno de ser bueno o malo. Tiene bondad en su corazón y que realmente cuando tú vas a ciudades y lugares donde la gente están abiertas en su mundo, en su vida al final, pero que están abiertos y que te vas a encontrar de todo, como siempre cuando viajes, pero que tú la energía que desprendas. Y sobre todo si estás en países así, pues que son más místicos y que tienen tanta historia detrás, es otra película, así de claro. Así que nada, otra vez, dadle like, suscribiros y como siempre ya sabéis, seguiremos demostrando que comerse el mundo no engorda. Ya solamente nos queda un país, TFWallTour, 12 meses, 12 países para descubrir que comerse el mundo no engorda. Hasta la próxima, sueña y logra. ¡Suscríbete al canal!